En el fiscal, la ilusión estaba latente, sobre todo luego que derrotaron la semana pasada por 1 a 0 de visita a Fernández Vial. En tribunas, Clavito Godoy, el técnico de Arica, quien sufría de una expulsión. El trámite del partido sería resumido por el remate de Jaime Sandoval en los primeros minutos. Las acciones las lideraban los locales, mientras se transformaba en figura el portero Iván Alcocer. Quien le decía que no a uno y otro intento. Minuto 28 del primer tiempo y Ramón Chopper Castillo tendría que salir del campo de juego. Luego de esta fea y dolorosa falta, él era el goleador de este equipo con 16 anotaciones. En Arica, con tarjeta roja, abandonaba Flores, mientras en el entretiempo se presentaba al próximo equipo de Rangers. De primera, decían algunos. En tribunas, un connotado hincha de los hombres de la séptima región. Bueno, desde acá, la verdad que sí, disfrutando. Espero de que esto sea así al final, porque hasta este momento el equipo le ha costado quizás por el nerviosismo que quizás se tiene en estos momentos. Y por lo que bien, creo que lo ha hecho Arica también defensivamente. ¿En qué situación te encuentras? ¿Regresas a México? Yo regreso el miércoles, voy a ver qué es lo que pasa. Yo tengo contrato con Puebla y espero, bueno, seguir en el fútbol mexicano, como yo creo que va a ser así. El segundo tiempo no cambiaría a Rangers como único protagonista, Garrido en el ataque. Había emoción, mientras Clavito Godoy impartía vía celular las instrucciones. Pero, con este golazo la historia comenzaría a cambiar. Trece minutos y Jaime Sandoval en el 1 a 0. La primera división se comenzaba a ver muy cerca. Había alegría en las chicas, por supuesto, porque más tarde vendría el 2 y Lapidario a 0. El juez del partido dice que eso fue gol. La cámara nuestra también. 2 a 0 ganaba Rangers. Su autor, el paraguayo Julio Villalba. 43 del segundo tiempo y el definitivo 3 a 0. Carlos Garrido poniendo el grito de gol en los talquinos. Que con 58 puntos ya estaban en la primera división. Bueno, esta gente se merece. Han sufrido un montón con nosotros. Bueno, te imaginas, esa gente se merece todo. ¡Hermano! 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 Esto lo merecíamos. Teníamos el campeonato ya. Gracias a Dios lo coordonamos hoy día, el ascenso. Así que muy tranquilo, muy alegre. Y sobre todo que aporté con goles para mi equipo y salimos adelante. ¡Hermano! 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 Que toda la gente que está acá debe sentir lo mismo que sentimos nosotros en el campo de juego Una alegría enorme, un sacrificio que se hizo durante todo un año Donde el equipo y mis compañeros pasaron momentos difíciles Al final todo el sacrificio se reflejó hoy dejando a este equipo en primera edición Creo que igualmente hemos tenido algunos altibajos Por eso hemos sufrido hasta el último partido Pero bueno, así se disfruta más y lo importante es haber logrado el objetivo al final ¿Con profunda religiosidad? Sí, bueno, esto es un consejo que me regaló mi madre Y una crucecita que me regaló mi abuela que la uso siempre todos los partidos Estoy muy contento con mis jugadores, ¿cierto? Porque logramos remontar, empezamos décimo segundo y ahora terminamos en un segundo lugar Con una campaña muy buena en el campeonato oficial Nosotros en este momento, si sumamos en el campeonato oficial, somos el mejor equipo